¿Qué es el Grupo de Investigación en Memoria y Comunicación Usos Políticos del Pasado? El Grupo de Investigación en Memoria y Comunicación Usos Políticos del Pasado es una iniciativa que un grupo de profesores y alumnos tomamos en el año 2014 y que tenía como principal inquietud y partía de la inquietud de unir la investigación en esos puntos que hay de intersección entre los estudios de memoria y los estudios de comunicación. Para nosotros esa intersección era muy clara porque estábamos normalmente trabajando en las mediaciones del pasado. Es decir, ¿cómo nos llega a nosotros el conocimiento que tenemos de nuestro propio pasado? ¿Cuáles son esas mediaciones? Lo que nos planteábamos es responder a preguntas del tipo ¿Por qué recordamos como sociedad lo que recordamos y no otra cosa? ¿Qué implicaciones tiene políticas y de todo tipo que tengamos esa imagen del pasado y no otra? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en esa imagen que tenemos del pasado? Es decir, a grandes rasgos otra vez, ¿por qué recordamos como recordamos como sociedad? Lo que hacemos es poner el foco precisamente en esas mediaciones y también en los usos políticos que se han hecho del pasado a lo largo de la historia. La historia ha sido utilizada políticamente no solamente para, digamos, justificar políticas del presente en regímenes autoritarios, como alguien podría pensar, sino también en los regímenes democráticos y también se ha utilizado como herramienta para proyectos que nos podrían parecer mucho más loables como la defensa de los derechos humanos o la consecución de una justicia social, por ejemplo, con las víctimas que habían sido olvidadas, ¿no? Entonces, eso por una parte. Luego, por otra parte, nos interesa, claro, como consecuencia de esto que acabo de decir, la regulación de la memoria, las políticas de la memoria. Entonces, también es un objetivo de este grupo el realizar estudios comparados sobre diferentes leyes de memoria histórica en diferentes lugares del mundo, porque tenemos también clara y una vocación internacional fundamental. La vocación internacional de estudiar cómo las diferentes sociedades se han enfrentado y se enfrentan a su pasado y si esto acaba en una regulación de leyes de memoria histórica. Por último, esas leyes de memoria histórica, en nuestra forma de ver este tema de los estudios de memoria, los estudios de comunicación, van también ligadas a las políticas de comunicación. Es decir, la comunicación y los sistemas de medios de comunicación son estructuras de poder. A través de esas estructuras de poder nos llega buena parte del pasado tal y como lo entendemos. La imagen que tenemos de nuestro propio pasado influye en nuestro presente y en las políticas del presente. Por eso nos interesa también la regulación de la memoria y la conectamos siempre con la regulación de medios de comunicación. Es decir, las políticas de la memoria estudiadas con las políticas de comunicación. Ninguna política de memoria que no lleve aparejada, o toda política de memoria, mejor dicho, que no lleve aparejada una política de comunicación, le faltará siempre algo. Es decir, para que una política cualquiera de memoria tenga un cierto efecto debe pasar por estas mediaciones. Por eso el estudio de las mediaciones nos parece esencial y el estudio combinado de las políticas de memoria y las políticas de comunicación. Estas jornadas que hemos organizado sobre memoria y comunicación, usos con el mismo título del grupo de investigación, memoria y comunicación, los usos políticos del pasado, pues tiene como objetivo ser precisamente eso, unas primeras jornadas en las que tengamos la posibilidad de escuchar cómo se están enfrentando al pasado, a veces un pasado traumático, diferentes sociedades. En este caso, pues vamos a abordarlos en estas jornadas desde diferentes puntos de vista, un punto de vista más filosófico, un punto de vista más de pensar profundamente qué es esto de la memoria, y para eso tenemos a Reyes Mate, que creo que es absolutamente la persona ideal para hablarnos de esto. Luego también perspectivas internacionales, de esta carela de Andrei Makarichev, que viene a hablarnos de políticas de la memoria en Europa del Este y más concretamente en la Federación Rusa. Y luego tenemos un segundo día en el que vamos a invitar a periodistas y a militantes de la memoria histórica, activistas de la memoria histórica en España, para tratar concretamente el tema de España, que a nosotros evidentemente nos interesa especialmente, porque además también en este país tenemos aún muchas cuentas pendientes con nuestro propio pasado, que están sin resolver, y vamos a volver a abrir el debate de la memoria en la segunda parte de estas jornadas.